Una gran noticia ha surgido en las últimas horas en relación al futuro del jovencito Brandon Aguilera, quien jugará la próxima temporada en la Premier League. La Liga Deportiva Lajuelense dejará de ser la casa del joven mediocampista costarricense para iniciar una nueva aventura en la mejor liga del mundo. Las negociaciones por parte de los ticos e ingleses están por cerrarse y el jugador se convertirá en nuevo legionario a sus 19 años. Precisamente el representante y el propio futbolista viajaron a Inglaterra para reunirse con los dirigentes del Nottingham Forest para finiquitar el histórico traspaso del cual se beneficiarán económicamente varios clubes ticos como a la Lajuelense. El volante rojo y negro Brandon Aguilera viajó a Inglaterra para realizarse las pruebas médicas y concretar la posibilidad de incorporarse al Nottingham Forest de la Premier League inglesa Éxitos Bebote, publicó a la Lajuelense en sus redes sociales. Aguilera logró encantar a este equipo inglés gracias a sus excelentes actuaciones en el fútbol de Costa Rica. Además de lo demostrado con la selección sub-20 y la mayor, Aguilera se convertirá en el séptimo tico en jugar en la Premier League tras los casos de Paulo Banchope, Mauricio Solís, Joel Campbell, Brian Ruiz, Brian Oviedo y Christian Gamboa. Cabe mencionar que el Nottingham Forest logró el ascenso a la Premier League 2022-2023 después de 23 años de ausencia a este club histórico de Inglaterra. Llegó a proclamarse campeón dos veces de la Copa de Europa, actual UEFA Champions League en 1979 y 1980. Y bueno amigos, ustedes qué opinan de esta tremenda noticia del tico, comenten y recuerden suscribirse a mi canal, denle like a este video y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que